Eventos como estos son la puerta de entrada a ese mundo ideal. Esto de aquí es la semilla para empezar ese diálogo transformador para todos. Para nosotros ha sido muy importante es el reconocernos y darnos cuenta de las similitudes que tenemos. Porque uno piensa que yo estoy en Chiapas, en medio de la selva, intentando hacer empresa con el tema de la exportación, construyendo una empresa junto con las comunidades.